¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Ven a celebrar la vida! ¡Viva la mañana! ¡Y aquí empieza el nuevo día! ¡Viva la mañana! ¡Mi niña bonita! ¡Eso! ¡Venciendo las tumbes! ¡Cuando tú me ven! ¿Cómo amanecieron? Buen día. ¿Cómo les cayó el feriado de la Márquez? ¡Qué rico! ¡Perfecto! ¿Verdad? Porque veníamos con un lunes que es realmente entre el fiambre y todas las cosas que había que hacer. Se hizo un paso muy rápido. Y el martes fue el descanso justo para estar en familia, para disfrutar. Así que hoy con energías recargadas, esperándolo a usted, como todos los días. ¿Qué tal chicos? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Llenos de fiambre! ¡Llenos de fiambre! ¡Llenos de fiambre! Pero, lo que pasa es que mi familia, nosotros vamos a hacer el fiambre el día sábado, por el cumpleaños de mi papá. Entonces, a mí me espera una larga jornada de fiambre. Una semana de fiambre. ¡Qué rico! Chicos, estaba pensando, digo, hay tan buenos productos acá, pero hacer un fiambre familiar es todo un tema de costo también. Ah, si no, es barato. Porque cuando lleva, por más simple que sea el fiambre, lleva un montón de cosas. Muchas verduras, muchas carnes, los embutidos, las pacayitas, todo lo demás. En mi caso, el de mi casa tiene mariscos, lleva mariscos. Y cada diente es una tarea en el hogar y ¡oh! y ¡ojo si no la hizo! ¿Cuánto mariscos lleva? Lleva camarón, lleva sardina, lleva calamar, lleva mejillones. Sí, al de mi casa le echan mariscos. Es como una vez que te fiamme y paella. Casi, casi. Y nos lleva un toque, un toque de mariscito. A mí me gusta echarle un poquito de sardinas, un poquito de sardinas en salsa de tomate, pero arriba del fiambrecito, ¿verdad? Me gusta el blanco y después a veces le mezclo un poquito de beteraba arriba para que agarre colorcito. En tu casa, ¿es el fiambre o no? No, no sé. De hecho, ayer no probé fiambre para nada, pero seguramente hoy a mi mamá le van a regalar muchos platos de fiambre. Entonces, ayer es cuando ya empieza toda la semana la fiambre. Ayer la pasé yo bastante bien. Fui a hacer un snap-cam al asunto de los barriletes. Te vimos, te vimos ahí. Me trataba de una comodidad de mi hogar. Sí, fui rapidito y después me fui a perder ahí por Zumpango a ver otros, a ver qué encontraban. Qué bonito, qué bonito. Y encontró algo, ¿no? Esas excursiones. ¿Encontró lo que buscaba en Zumpango? Sí, paz. Paz, me gusta. Me voy a ir a Zumpango. No me había encontrado tela, tela Zumpango. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, vamos a desayunar. Venga, Belli, ¿usted hace fiambre o no? Bueno, bien, es el segundo año que con mi mamá hacemos fiambre. ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo hace? ¿Cuál es el secreto del fiambre de ustedes? Ay, no sé. Mi mamá hace un caldillo ahorita súper rico que no le digo que sea nada más. Yo creo que el secreto para un buen fiambre es el caldillo. El caldillo. El caldillo. ¿A guacamole? ¿A guacamole? A guacamole. Le vamos a agregar un poco de mayonesa, por supuesto, la de Annabelle y la original en este caso le puse yo para que no se nos oxide, ¿verdad? Y luego le puse la hechuguita, tomate. Está muy bueno este pan con pollo, ¿eh? Y la pechuguita de pollo. Miren qué rico, ¿verdad? Así. Vamos a ver. Y recuerden, ¿verdad? Para que no se les oxide, ponerle entonces una cucharadita de mayonesa, por supuesto, a Annabelle. ¿Saben que el caldillo también del fiambre se le pone mostaza? Y nosotros le pusimos la mostaza a Annabelle y le da un toque espectacular. Espectacular. Es cierto. Así que ya saben cómo consumir productos Annabelle y que nos consiente. Así que provechitos. Está riquísimo. Bueno, yo les cuento que en mi casa quedará fiambre hasta el viernes, más o menos. Ah, sí, yo igual. Yo voy al muerto. Porque todos los días voy sacando poquito, que hasta el viernes tenemos fiambre todavía. Le agrego un poquito de mayonesa de Annabelle. Al final, ya cuando queda poco, entonces hago como un revueltito con mayonesa. Como quedo curtido con mayonesa. Y en unos pancitos, ¿verdad? En unos pancitos de agua agrego ese fiambrecito con mayonesa. Y queda exquisito. ¡Qué rico! ¡Qué buen día! Ya vieron pues todas las opciones que tenemos para usar productos Annabelle. Así que provechito. ¡Buenos días! Muy bien, es parte de las cosas esta mañana. Y ahora vamos al resumen de este día, por supuesto tan significativo. En realidad tiene un sentido especial recordar a todos nuestros seres queridos, a todas esas personas que están en otra dimensión, pero que siguen estando presentes. Así que con barriletes, con colores, con tantas cosas se vivía esta jornada de 1 de noviembre en el país. Ayer se celebró el Día de Todos los Santos y las tradiciones de estas fechas llenaron de color, nostalgia y unión familiar todos los rincones del país. Las familias guatemaltecas conmemoraron este día con distintas actividades, iniciando con la visita a cementerios, en donde cada persona lo hace con un sentimiento y costumbre distinta. Algunos adornaron y pintaron sus nichos, otros comen alrededor de las tumbas y llevan comida a sus muertos. También hay personas que le llevan serenata a sus difuntos y comparten juntos el recuerdo vivo de sus familiares. Y lo que sin duda no falta son las numerosas flores en cada uno de los pasillos de Los Camposantos. Otra tradición de muchos años en Villanueva es el desfile de los llamados fieros, en donde cientos de villanovanos se disfrazan y hacen parodias y comparsas de personajes políticos, de color y dibujos animados. La sátira y crítica social son parte de cada carroza y canción. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Otra actividad que no puede faltar son los tradicionales barriletes de Zumpango y Santiago Zacatepeques, que son elaborados desde meses antes con fervor y misticismo. Algunos los hacen por el reto de realizar el más grande y hacerlo volar, y otros por como ofrenda a sus muertos quienes están presentes en cada barrilete y son elevados al cielo como tributo a su memoria. ¡Vamos, vamos, vamos! Miles de guatemaltecos se unieron con familia y amigos para visitar estos barriletes y tener un día de recreación. Así se vivió otro año de tradición guatemalteca para celebrar la vida más allá de la muerte. Que bonitas imágenes, ¿verdad? Muy bonitas imágenes y muy bonito lo que se vive entonces en nuestro país. Y a partir de ahora creo que empezamos una temporada de celebraciones y una temporada donde vamos a comer muy, muy rico. ¡Muy rico! Y también aprovechamos los regalos. María René se va a mañana a Chile, así que como enviada especial. Y usted fue enviada especial a Colombia. Acá son todos enviados especiales. Nosotros enviados especiales a presentar noticias. Miren, yo vi esto y sabía que les iba a gustar. Son vasos de galleta con arequípe. ¡Ay, no puede ser! Y es que sí, la semana pasada tuve la oportunidad de estar en Colombia y pues entonces decidí traerles estos. Reparta, reparta. Están llenos de arequípe. Yo necesito dos. ¡Ay, qué lindo! Vienen con la bolita. Agarra uno y vamos a ver si alcanza para todos. Si alcanza para todos, muy bien. Ah, la que es como de helado, ¿verdad? ¡Qué bonito vasito arequípe! ¡Me encanta! Así que estuvimos por allá, por Bogotá, Colombia y comiendo muy, muy rico. Pero yo sí quería traerles estos porque de verdad, dulce de leche de arequípe es una de las cosas más ricas de allá. Así que... Sí, es súper famoso además. ¡Qué rico! En Sudamérica en general y en Colombia no puedes... ¡Ay, miren! Bueno, mientras disfrutamos esto, Verónica nos va a contar lo que se viene a continuación. Lo siento, Verónica. Porque hay un lugar que está a punto de darnos tantas sorpresas, de traernos innovación, de traernos un lugar espectacular que usted no se va a querer perder y que usted realmente va a querer conocer. Imagínese usted, estamos hablando ya solo con el título, El Imperio Perdido de los Mayas. ¡Qué belleza! Una experiencia en donde usted tendrá la posibilidad no solamente de vivir, bueno, experiencias que han tenido grandes personajes que se encargan de estudiar lo que sucedía con los mayas, las cosas que se han... bueno... las cosas que se han descubierto, los últimos intentos por conocer realmente lo que sucedía en Tikal. Bueno, señoras y señores, tienen que ir ustedes a la reunión este 4 de noviembre porque es una cena espectacular en donde además tendrán la posibilidad de conocer a conferencistas, por ejemplo, como el doctor Tomás Barrientos, Marcello Canuto, que son co-directores del proyecto arqueológico La Corona. Así que ya lo saben ustedes, dentro de este marco que se lleva a cabo una cena de gala, ustedes podrán conocer más de esa ciudad milenaria de La Corona, en donde se encontró la cuenca larga de los mayas. Para más información pueden llamar al 4997-8188 o escribir a info arroba eventosantiguaguatemala.com. ¡El imperio perdido entre los mayas! ¡Ay, qué rico se ve eso! ¡Ay, qué rico se ve eso! Hay que ir a la reunión a escuchar grandes personajes que son auspiciados además por la National Geographic, así que son personajes reconocidos a nivel internacional. Vamos con la tipster que tiene algo para nosotros. Adelante, Ale. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la tipster. Soy Alejandra Guzmán y hoy vamos a cocinar fiambre en nuestra casa. Por supuesto, gracias a Black & Decker y a los productos Bremen. Así que vamos a ver cómo utilizamos cada uno de los electrodomésticos y además cómo preparar este fiambre en un tiempo muy, muy cortito, pero delicioso para toda la familia. ¡Adiós! Hoy vamos a preparar un delicioso fiambre blanco. Toma nota de los ingredientes a utilizar. Y por supuesto, el fiambre pack de Bremen o Santa Lucía que puedes encontrar en tu supermercado a un muy buen precio y con todo lo que necesitas en embutidos para esta receta. Muy bien, y ahora vamos a conocer cómo es que funcionan cada uno de los electrodomésticos de Black & Decker que nos acompañan a la realización de esta receta aquí en la tipster. Para realizar esta receta usamos el procesador de Black & Decker que es dos en uno y que además tiene una base con gomas antideslizantes. Adicional, una licuadora con una capacidad de seis tazas. Este procesador permite rebanar, cortar y triturar todo tipo de alimentos con facilidad. También utilizamos la arrocera. En ella cocinamos las carnes, embutidos y algunas de las verduras que usamos en nuestra receta de fiambre. Esta olla de cocción antiadherente removible tiene una función automática para mantener los alimentos calientes, con una tapa de vidrio templado y asas frías al tacto, entre otras características que los hacen útiles y fáciles de usar. Y lo mejor del fiambre no solo es la preparación que lleva mucho amor y cuidado. Lo mejor del fiambre es poderlo compartir con todas esas sonrisas que nos enseñaron que siempre hay más dicha en dar que en recibir. Gracias Bremen, Santa Lucía y a los productos Black & Decker. ¡Feliz primero de noviembre a todos los hogares de nuestra linda Guatemala! Bueno, y nosotros ya estamos en la última parte de la preparación de nuestro fiambre. Gracias, Erika, por habernos acompañado. Vamos a ponerle entonces el caldillo famoso. Esa es la receta secreta de cada familia que le dé ese toque especial al fiambre. Agradecemos a todos los electrodomésticos de Black & Decker que estuvimos utilizando mientras usábamos nuestra receta. Y también al fiambre pack de Bremen. Bueno, soy Alejandra Guzmán y me despido de ustedes de este tipster que espero que hayan aprendido muchísimo, al igual que nosotros. Saben que en este espacio lo hemos diseñado para poderles dar a conocer los mejores consejos de cómo mejorar su estilo de vida. Nos vemos mañana. ¡Vámonos! ¡Mi medicina! Desde juguetes y snacks hasta artículos de dermocosmética, vitaminas y medicinas, cuidado personal y mucho más. ¡Y el abuelo! En Meicos encuentras de todo para tu familia. ¡Abuelo! Que no querrás irte de la tienda. Meicos es como mamá. Estamos terminando. ¡Muy bien! ¡Debe de gustar todo! ¡Aquí va!